Suéltame la base DJ Y Cepino El popurrí más muy chonco pare Y dice Tres, cuatro Y aquí vamos de nuevo sus amigos Renovación Sinaloense Y baila y le amenaza D-d-d-d-DJ Rosario de oro colgado en el cuello La ropa de marca ya queda en tutón Se pone en el chín, tu guardo en celular Y ahora brilló hasta el estilo buchón ¡Eje! Cumbia buchona Cumbia buchona Cumbia buchona Para bailar Cumbia buchona Cumbia buchona Cumbia buchona Para bailar Y hay que seguir bailando ¡Eso es su copaí! ¡Ea! Que lo dan saludos para toda esa gente de la loma De la cruz fina, copa güero ¡Eso es su copaí! ¡Eso es su copaí! ¡Eso es su copaí! ¡Ea! ¡Ea! ¡Esta calle que no en stun! ¡Eso es su pie! ¡Se pone en el chín, tu guardo en celular! ¡Ena hora brilló hasta el estilo buchón! ¡E then! Cumbia buchona, cumbia buchona, cumbia buchona, para bailar Cumbia buchona, cumbia buchona, cumbia buchona, para bailar Continuamos bailando compadre Renovación sinaloense y sonido amenaza, desde los Monchi, Sinaloa, compadre Y eso se llama Tondorea Ito Y el Edilo baila Así Ven amor, bailamos un nuevo ritmo Un ritmo, que sabroso y picadito Se baila, como se pierda de la gente Ven amor, baila un negrito Ven amor, bailamos un nuevo ritmo Un ritmo, que sabroso Tongo maiito,äžíto 井istos lo vamos a bailar la calle, toconeguito lo vamos a bailar la escuela y por supuesto lo vamos a bailar en el coche, toconeguito Tongo neíto, tongo neíto, tongo neíto Tongo, 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 tongo neíto Tongo neíto, tongo neíto Y báilale Suzuki Ven mi amor, bailamos un escurrimo Un limón, bailamos un pegadito Se baila, la música de la gente Ven mi amor, a bailar un brinquito Ven mi amor, bailamos un nuevo ritmo Un limón que se abrazó Tongo, 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 tongo neíto Tongo neíto, tongo neíto Tongo, tongo, tongo neíto Tongo neíto, tongo neíto Lo baila en la calle, lo baila en la escuela Tongo neíto Por eso, por eso, con el baile Tongo neíto, lo baila en el coche Tongo, 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 tongo neíto Tongo neíto, tongo neíto Tongo, tongo, tongo neíto Tongo neíto, tongo neíto Y eso muchachos Oye compadre Mándeme Y tráeme un arroz chito compadre Un arroz con camarón con cariño Neira prende ya el fogón Vente para el asadón Quiero arroz con camarón Quiero arroz con camarón Con, con, con Arroz con camarón Con, con, con Arroz con camarón El arroz con camarón Tiene muchas calorías La comida preferida De todas las tiernas Con, con, con Arroz con camarón Con, con, con Arroz con camarón Y la gente de Mochicago Y lo baila con planas Así Y la gente de Mochicago Neira prende ya el fogón Vente para el asadón Quiero arroz con camarón Quiero arroz con camarón Con, con, con Arroz con camarón Con, con, con Arroz con camarón El arroz con camarón Tiene muchas calorías La comida preferida La comida preferida De todas las tiernas Mía Con, con, con Arroz con camarón Con, con, con Arroz con camarón Y hoy le doy un saludo Muy especial Para toda esa gente De Choix Sinaloa Comparen Eso, eso, eso Y así nos vamos Día ahí Despacito